Este es otro éxito más Baila Sé que no soy perfecto Hay tantas cosas que no sé ser Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo debo sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin me encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir Y hoy por fin me encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres fiel Y hoy por fin me encontré Y hoy por fin me encontré Por lastimarte Es algo que jamás podré olvidar El dolor que sentiste Solo quisiera Solo quisiera poderlo borrar Para decirte Para decirte toda la verdad Y hoy por fin me encontré Una razón para mí Una razón para seguir Y la razón eres fiel Y hoy por fin me encontré Y hoy por fin me encuentré